Bueno, aquí estamos con Claudia Kembel, una amiga de la infancia, de nuestro querido General Levalle, nuestro terruño, nuestro lugar en el mundo. ¿Cuántos recuerdos, Claudia, en ese atletismo? Todavía me acuerdo que eras chiquitito, chiquitito. El ruso, el bendito ruso. Y tus queridas hermanas, en ese momento en que yo todavía formaba parte del atletismo en General Levalle y vos empezabas a salir a la vida y volver a encontrarnos acá en esta querida universidad y poder compartir en esta conversación en El Juego, me da una alegría muy, pero muy profunda. Siempre he descubierto desde muy chiquita un grandón, una persona muy, muy interesante. Y bueno, se trata de esto, de poder conversar sobre estas cuestiones que nos gustan y demás. Y bueno, en la presentación lo hacemos no tan formal, pero la idea es que todos puedan saber quién es Claudia Kembel. ¿Qué vos puedas contar de tu propia voz? ¿Quién es Claudia Kembel? Es una pregunta de la identidad, ¿no? Sí, sí, sí. De cada uno. Bueno, primero quiero agradecerte esta invitación, esta charla que además de nosotros, después van a ver otras personas y va a ser un gusto compartirla con mucha gente que tenemos en común, muchos amigos. Muchos amigos. Muchos amigos, mucha gente querida. La verdad que para mí ha sido y es, con 34 años que tengo, una bendición haber nacido en Levalle, en nuestro pueblo, porque yo digo que muchas de las cosas que aprendí para la vida, para esta vida que estoy transitando, la aprendí en Levalle y en atletismo, ¿no? Que es un deporte que descubrí de casualidad, porque no es que en la familia había atletas ni nada que se le parezca, sino que era porque me gustaba correr y venía, siempre fui muy inquieta, tres hermanos mujeres, los papás ahí que jueguen, que hagan cosas, jugar en calles de tierra, poder andar en bicicleta, bueno, después educación física en la escuela de a poquito, hasta que un día alguien dice, ay, ¿por qué no le llevas atletismo? Digo, mamá y papá, ¿es un atletismo? Claro, y después descubrimos que en Levalle había una pista que fue muy importante para todo el sur de la provincia de Córdoba, que era una pista reglamentaria, que se había inaugurado el año en que yo nací, que fue en el 82, y bueno, después pasaron, te diría, los mejores años de mi niñez, adolescencia, en esa pista de atletismo. Primero, me acuerdo que sí que no sabía ni saltar ni nada, viste, era correr, 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 y ahí yo siempre, ahí yo pensaba, digo, ¿cómo lo habrás sentido vos? ¿Cómo es guiar a un equipo, a un grupo? Porque vos vas conociendo a cada uno de nosotros en sus individualidades, cómo es cada uno, pero ¿cómo motivas a las personas para, no sé, para que en este caso nosotros quisiéramos correr, porque era algo voluntario, nadie nos pagaba, no estábamos obligados a ir, sin embargo había una constancia en nosotros. No sé, ¿cómo lo viviste vos a eso? Con sorpresa, mirando algo de lo cual uno era un fenómeno que estaba ahí. Yo me imagino siempre, uno está como en una ola, no es que uno empuja al mar, el mar te lleva a uno, y en ese momento el atletismo en general de Valle, digamos, había nacido, habíamos tenido el primer encuentro nacional infantil, en el año 1982, y después, bueno, yo me acuerdo desde chiquito, mi vida prácticamente estaba en mi casa, en la casa de los amigos, y en la pista con la bendita Alicia, nuestra, bueno, mi madre, tuya abuela, y bueno, Alicia Mengullae, aquí en tanta, tanta admiración. Por eso, ¿cómo es que se motiva? Yo he sido el primer motivado por algo que no creyó, y que algo que me antecedía, y uno descubre, digamos, con sorpresa esto que no puede explicarlo, porque, no sé, es como si yo te preguntara a vos, ¿qué fue lo que te motivó, digamos, para estar haciendo con tanta dedicación, con tanto amor? Tu trabajo en la cooperativa de recuperadores urbanos, ¿no? ¿Cómo puede explicar eso? ¿Se puede explicar? Y no, puedo intentar transmitir algunas ideas, ¿no? Porque eso es el fascinante mundo de la comunicación, ¿no? Que para nosotros, los comunicadores, los que venimos de este campo disciplinar, uno de los axiomas, uno de los principios comunicacional, es que todo comunica, todo es absolutamente todo, lo que voy a contar, lo que no te voy a contar, los movimientos de mis manos, las expresiones de mi rostro, cómo estoy sentada, todo, todo comunica, el contexto donde yo estoy, entonces yo creo que fue el caso de la cooperativa Todo Sirve, es como la efervescencia de un montón de cosas que se fueron, de factores que se fueron dando, de personas, de historias, de una voluntad de trabajar de manera conjunta, de todo el aprendizaje que eso significa, que es hasta el día de hoy, y más, que yo digo que son mis mayores maestros, mis compañeros de la humildad, de la constancia, yo relaciono mucho las historias que escucho de los recuperadores, con las historias de mi papá, las historias de mi abuelo, que siempre trabajaron en el campo, en el valle, que nunca tuvieron campo propio, pero que siempre amaron la tierra, y la amaron por lo que la tierra era, entonces yo leo esas historias, digamos, voy, vengo, si se quiere, entre el pasado y el presente, y bueno, y yo creo que por un poco por todo eso, es que se dio la posibilidad de decir, bueno, nos vamos a organizar en una organización cooperativa, que fue realmente, es lo que precisábamos en un momento para recibir un subsidio, es decir, que no era la manera, no era que nosotros queríamos ser cooperativa, sino que éramos un grupo de personas, que precisábamos una institucionalidad, entonces dijimos, bueno, vamos hacia esta cuestión de ser cooperativa, elegir nuestras autoridades, y al costado siempre el trabajo continuo, porque la institucionalidad acompaña un proceso de trabajo, que es previo a los papeles, es previo al formato que te piden, si vos no tenés el grupo, creo que ahí puede ser, ¿no? que te preguntaba, si vos no tenés el grupo, y cuando digo no tenés el grupo, si vos no tenés la confianza de trabajar con un par, que a veces va a discutir con vos, y que a veces va a acordar con vos, no hay todo lo demás, lo otro son papeles vacíos. Sí, veo en este sentido, digamos, me recuerdo, ¿no? Esta idea de hijos de la tierra, hijas de un pueblo, ¿no? Este pueblo que nos cobijó el terruño, nos dio también a gente, nos dio a personas, nos dio cuerpos, y nos dio historias, ¿no? Sí. Y las historias estaban antes de nosotros. Sí, totalmente. Y uno lo único que tiene que hacer es pararse en un momento en la historia e ir con lo que en ese momento está pasando, ¿no? Porque la experiencia creo que es eso, como dicen muchos autores, la experiencia es lo que nos pasa, no lo que nosotros logramos crear, por lo general uno no logra crear nada, esto nos pasa, nos sacude, nos emociona, y creo que los otros también cuando descubren que algo le pasa a alguien, dicen, che, qué bueno que está aquí a mí también que me pase eso, ¿no? Y tal vez lo del atletismo fue eso, ¿no? Fue un momento histórico en General Levalle que algo pasaba, nadie se puede explicar, que si bien hay gente, ¿no? Hay personas de carne y hueso, pero seguramente que también si le preguntamos a ellos van a decir, y no sé, hay cosas que no se pueden explicar, se pueden... Mirá, una colega del departamento hizo una tesis de doctorado, Paola de Marchi, y ella en su tesis trabajó un concepto que me parece que es muy pertinente, que es el clima de época. Había un clima de época en ese momento de atletismo, después para otras cosas, ¿no? Es decir, es decir, que se han estudiado, ese conjunto de factores que hacen que hubiera gente interesada, un municipio preocupado, tu dedicación al grupo, todos nosotros que en Levalle no había personas que vos conocieras que no hubiera hecho atletismo, todos pasamos por la pista, aunque sea una vez en nuestras vidas. Y bueno, y además los amigos, porque ahí yo aprendí realmente a lo que era el equipo, porque la gente debe saberlo, atletismo es un deporte muy individual, ¿no? Hay muchas cosas que son disciplinas de las cuales cada uno, salvo algunos, qué sé yo, las postas, que tenés que trabajar en equipo, pero si no, en general eso es vos, vos en la pista, en tu andar y vel, corriendo, o vos saltando, vos lanzando, pero sin el apoyo, sin la contención, porque éramos personas, digo, estábamos todos creciendo, entonces nos pasaban cosas, los primeros amores, las amistades que yo tengo hasta el día de hoy, hay una grandísima mía que ahora vive en el sur, de Argentina, que compartimos ese tiempo de atletismo y ella cada vez que va a Levalle, no solamente que va a ella, me ha llevado a mí a la pista y hemos llevado a sus hijos y a sus hijos les cuentan, acá mamá corría, acá estaba con Claudia, hacíamos esto, era decir, el deporte era la excusa, realmente yo digo que para ir creando como ser un ciudadano, el amor por lo que hacía, el sentido de la responsabilidad, que a mí todo eso me sirvió para después la vida en Río Cuarto, cuando uno se viene solo a estudiar a un lugar que no conoce, más grande que el pueblo que nosotros teníamos, donde todos allá nos saludábamos y acá nadie te saludaba y vos pasabas y eras uno más, pero allá eras Claudia, la hija de Carlitos y Marta, la hermana de Adrián y Cecilia, entonces bueno, eso es una identidad que se construye, se va ilvanando yo creo también con los relatos, con las historias que uno va tejiendo y los caminos de la vida que son a veces increíbles. Qué lindo esto que decís, porque digamos, está muchas veces el preconcepto que los deportes individuales, por ejemplo, caso natación en algunos casos, atletismo, gimnasia, favorecerían en principio mucho más el individualismo, la competencia, bueno, y otras, la soberbia, el orgullo, y sin embargo, la experiencia del atletismo tanto que vos teniste y que vos tuviste y que yo también muchas veces comparto, es que no ha sido eso y muchas veces, por el caso contrario, muchas experiencias de deportes en equipo muestran que las personas que participan, los jugadores, tienen la vivencia de una gran competencia interna, recelos impresionantes, pero por eso, uno lo que trata de ver acá que no es la actividad, sino que es el modo con que se le encargan, y este estado de época o este tiempo, era precisamente que el modo estaba marcado por la unión, el compañerismo, nuestros padres, bueno, el ruso acompañando y nuestros padres acompañando ir a encuentros, ir 20, 30, 40, 50 autos, más los colectivos, llegar los domingos a la noche con el colectivo haciendo la vuelta a la plaza, se comía todo junto, a la canasta, cosa que uno se pone a pensar ahora y suena impensable en un mundo en que parecería que si no tenés, no podés hacer nada, y es más, en ese tiempo yo recuerdo y vos también te acordarás que muchos chicos eran muy pudientes y no tenían ni para pagar y yo me acuerdo que la consigna era bueno, había que compartir todo, y se compartía todo desde la compra de los pares de zapatillas, yo me acuerdo, hasta los buzos, hasta las remeras, era realmente un trabajo en equipo, mira, si vos prestás atención a cualquiera de los relatos de muchos de los, incluso participantes argentinos que han estado en los últimos Juegos Olímpicos, o prestás atención a esos relatos de los deportistas, yo creo que, digamos, si uno realmente presta atención con todo lo que uno es, vos escuchás que esos relatos hablan o de la familia, o del equipo que lo acompaña, del entrenador, de la cuestión de la cuestión mental, yo me acuerdo de haber vivido como si estuviera ahí la final de Del Potro, ahora en los Juegos Olímpicos, que no me recuerdo el otro jugador, y vos decís, y lo que yo pensaba era, este tipo que había jugado con el número uno o dos del mundo hacía dos días atrás, y ahí estaba, 24 horas después, de nuevo en la cancha, jugando como cuatro, cinco horas, extenuado, porque vos lo veías sudando, por algo que era, por algo que lo trascendía de él, que era en este caso el amor, por una camiseta que representaba a una nación, que éramos todos nosotros, los argentinos, pero siempre el atleta, y más creo que el individual, está rodeado, o sea, vos nunca vas solo, a nada, no podrías, si no tenés una familia que te incentivas de tu casa y te dice, che, dale, vamos, está el horario, o no sé, mi mamá que nos cocinaba para llegar a las dos para ir a entrenar, digamos, esas cosas mínimas, papá que nos hacía los tacos para salir en las partidas, eran tacos que hacía mi papá en el taller, no sé si eran los tacos reglamentarios, pero era, entre no tener y tener que papá hacía copiando a ojo, claro, teníamos eso, entonces, esas cuestiones, qué importante, no la forma de organizarte, a veces, la actividad es la excusa, es solo la excusa para cuestiones mucho más amplias. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a continuar conversando con Claudia. bárbaro. Universidad Nacional de Río Cuarto, 45 años de educación pública. Bueno, Claudia, me ponía a pensar, digamos, ubicándote ya desde el área de comunicación, puntualmente, qué es lo que pensamos, cuáles son los desafíos que le presenta el deporte actual, un deporte ampliamente vinculado con el mundo del espectáculo, globalizado, ¿no? Que no es esta experiencia de vivencia que tuvimos nosotros, un deporte mucho más intimista, un deporte mucho más familiar, vamos a decir, sino el fenómeno del deporte en las grandes ciudades, el deporte más vinculado con los contratos, el deporte vinculado con este deseo de ser famoso, de llegar a, no sé, nosotros también teníamos los deseos, pero lo que uno observa ahora que indudablemente los tiempos han cambiado, ¿y cuál te parece desde tu mirada que son los desafíos que le plantea este tipo de deporte o este modo de entender el deporte actual a la ciencia de la comunicación? Bueno, es una pregunta interesante para la cual no tengo una única, no tengo solo respuesta, tengo algunas intuiciones, algunas entradas decimos nosotros en la comunicación, es un campo disciplinar relativamente joven respecto a otras disciplinas como puede ser la historia, la antropología, la misma psicología, que es como una entrada a problemas sociales, ¿no es cierto? Atenta a los significados, atenta a los sentidos, atenta a las relaciones, atenta a la cultura también. Entonces, se me ocurren algunas provocaciones, algunas ideas para pensar. Me parece que esa mirada que vos relatás es una mirada que está entendiendo la comunicación como muy relacionada a los medios de comunicación que es solo una parte, lo que pasa es que nosotros venimos muy pegados porque nacimos al calor del periodismo, las ciencias de la comunicación nacen al calor del periodismo, entonces en ese sentido creo que hay un desafío interesante para quienes se forman en el área del periodismo deportivo, en la manera en cómo nos relatan esos hechos, es justamente que cada jugador, cada atleta es también una persona que pertenece a una clase social, que tiene un determinado contexto, que tiene relaciones, como decíamos, ninguna persona sale sola a hacer cosas en el mundo, entonces también creo que ahí el desafío tiene que ver con la manera en el relato, en la forma de relatar, ¿no es cierto? Que puede ser el deporte, pero también es la economía, también es la política, ¿no? Yo por ahí en conversaciones con colegas y con gente, a mí incluso de otras áreas, uno lo que también percibe es un relato a veces muy pesimista de que las cosas son de una determinada manera, que las cosas no van a cambiar y sin embargo, qué sé yo, lo llevo nuevamente a la vivencia, a lo mejor vos sabías que en la pista de atletismo te tocaba correr con una chica que era mucho más rápida que vos porque ya habías corrido con ella en otras ocasiones, pero eso también era el motor justamente para entrenar, para ir de nuevo a estar con esa persona en la narivel de al lado y volver a correr, no es que eso te tiraba al pesimismo que me va a ganar que voy a intentarlo, entonces me parece que ahí en esa parte del deporte como fenómeno televisado, relatado, hay un desafío desde la comunicación a la manera en cómo encararlo, en cómo relatarlo, después yo lo veo como el deporte más del punto de vista como siquiera una práctica social, que para mí sigue siendo un ámbito muy interesante sobre todo para los niños, para cuando uno se empieza a hacer su proceso de socialización, que eso ocurre en la gran ciudad, en la pequeña ciudad, en el campo, los niños precisan estar con otros niños, entonces yo creo que el deporte sigue siendo una puerta muy interesante para socializar, para tus primeras relaciones, de amistad, para conocer lo que es esto que yo te decía, tiene un sentido de decir, bueno, tengo un horario que voy a un lugar, es un horario, estoy con otras personas, comparto, no sé, el juego, comparto el entrenamiento, porque por más que hacíamos nosotros cuestiones individuales, todos compartíamos digamos el entrenamiento y después lo que me parece interesante con el respecto al deporte y la comunicación es lo que tiene que ver con el cuerpo, mira, el viernes pasado estuvimos con una colega en un encuentro nacional de estudiantes de comunicación, ¿sabes qué le propusimos trabajar a los chicos de comunicación? Los silencios, eso le propusimos, ¿le fijaron todos? ¿Por qué vos decís en comunicación tenés que saber hablar? No, ¿sabes qué? Los grandes comunicadores son comunicadores que saben escuchar, que saben interpretar los gestos, el cuerpo, porque el cuerpo habla y hoy tenemos muchos cuerpos enfermos, muchos cuerpos enfermos, cuerpos que están muy irritados, cuerpos que solamente piensan que hacer deportes, ir a un gimnasio, estar tantas horas y salir de ahí, comer saludable y nada más, cuerpos que no tienen placer y todo eso también está comunicando y todo eso forma parte de una sociedad, que si uno quisiera en una sociedad también se puede leer por los cuerpos. A mí particularmente en comunicación me preocupa mucho que podamos avanzar hacia metodologías, hacia formas de hacer investigación que nos permitan captar los movimientos, las dinámicas, las trayectorias, no solamente lo estructural, lo fijo, lo que estático, sino todo lo que está pasando, por ejemplo, hoy hay mucha gente que estudia todas las prácticas de los celulares y demás, que todo eso ocurre en movimiento, la gente no está sentada solamente escribiendo, está caminando, está en el colectivo, está haciendo cosas. Entonces, yo creo que a veces nos quedan zonas indecibles de las investigaciones sociales porque no estamos, todavía estamos creo que explorando y para eso tenemos que animarnos y tenemos que tener corajes y a veces irnos de lo común, de lo que se hace por establecido para avanzar hacia otras metodologías que nos permitan, por ejemplo, captar los cuerpos. Entonces, a mí me parece que está súper interesante ese diálogo deporte o lo físico con comunicación desde esta perspectiva de que la comunicación no es solamente los medios, no sé, creo que es un idea medio generalizada o no, de que comunicación tiene un poco que ver con, o bastante que ver con los medios, ¿no? Claro, comunicación es netamente periodismo, ¿no? Sí, en ese sentido. Yo me quedé pensando en esta idea porque una de las críticas que se le hace, que se le hizo en realidad en la década del 50, desde el marxismo fundamentalmente al deporte, era que el deporte era un instrumento que ayudaba a reproducir las pautas culturales del capitalismo, ¿no? y en este sentido esta idea de orden, de tiempo administrado por periodo, de responsabilidad, de todo lo que tiene que ver con la moral capitalista, ¿no? Entonces, yo cuando pensaba, y vos hablabas de esto del deporte para los niños, ¿no? uno también me acordaba de las críticas estas, que también están, si no estuviera el fenómeno del deporte, ¿no? porque el deporte es también un medio, pero también me ponía a pensar si podemos ver algo bueno, digamos, aún en el deporte llamado, el deporte de máximo rendimiento, de competición, yo he estado en la selección argentina de, digamos, y uno ve que, digamos, muchas de las críticas que se hacen son de gente que no ha estado, ¿no? y que simplemente ve esta, esta experiencia deportiva desde una óptica muy lejana, que es desde la óptica de los, de los resultados, ¿no? Exactamente. Es de la óptica de lo que alcanzó a ver por la televisión que hizo o del potro, pero no ve que del potro salió y estuvo como un hincha más allá, o sea, es como se tienden a estandarizar ciertos comportamientos aún en el deporte de alto nivel porque se desconoce, porque los que escriben, en este caso, muchos periodistas no logran conocer el entramado cultural y las vivencias a las que está sometida una persona que tiene que entrenar en muchos casos, por ejemplo, bueno, en el caso mío llegué a entrenar tres frecuencias diarias y prácticamente ocho horas diarias. Tal cual, como un trabajo, un entrenamiento. Pero uno dice, claro, uno dice, y bueno, pero si un trabajador trabaja eso. Sí, sí. por eso, y vuelvo a eso de la cuestión de la forma de relatar y me parece que ahí hay mucho, ¿no? Desde la formación, que es una formación profesional, la del periodista, que debe ser una formación profesional, pero que esa formación profesional tiene que ser la de un periodista, digamos, el deporte no deja de ser una para mí, ¿no? Como yo lo veo como investigadora, es una práctica social, eso es el deporte. No solamente el deporte le podremos hacer la crítica del ordenamiento de los cuerpos, hay muchas otras formas de convivencia social que tienen muchísimo que ver con el ordenamiento de los cuerpos, por eso, en esta clase que yo te decía el viernes con los chicos de comunicación, el estudiante de comunicación esperaba que mi compañero y yo diéramos una tipo cátedra, que comunicáramos y nosotros les propusimos trabajar desde otro lugar que era justamente y fue súper interesante porque fue un ejercicio a lo mejor de un minuto de hacer silencio y de mirarse y no hay cómo, entonces ahí, pero no es solamente que yo me miré con el otro, era todo lo que el cuerpo y todos los que estábamos alrededor viendo esa situación estábamos realmente viendo y lo llevo también porque para extender el trabajo con grupos sociales que a veces no son los de uno con otros grupos sociales me parece que es como una premisa medio básica, si no voy yo a decirle al otro cómo se tiene que mover, cómo tiene que ser y digamos, no dejo lugar realmente a la experiencia de ese otro ser humano que también tiene muchas cosas para enseñarme a mí, de hecho. Me parece que lo rico justamente de la mirada de las matrices culturales de la cultura sin ser culturalista y sin decir que todo entonces cultura y sacamos en el centro del debate a veces la cuestión de la clase es decir que no hay una relación lineal entre cultura y en este caso clase social. Entonces en el medio de todo eso que eso también ha sido ampliamente estudiado por los estudios culturales y demás ocurren todas estas otras vivencias que uno tiene la posibilidad de analizarlas justamente de distintas perspectivas. No es tan lineal que porque yo pertenezco a cierta clase voy a tener esta forma de comportarme y eso también es lo rico no solamente que es así sino que también nosotros como investigadores tengamos la capacidad de poder trascender quizás a veces esas miradas que nos llevan a una forma de relatar la historia que entonces ahí aparece el deporte como esa forma de relatarlo desde el punto de vista comercial desde el punto de vista más espectacularizado de que si este tipo se lesionó o no y eso parece que va a derrumbar todo un equipo y tira por la borda esto que vos decís que me parece central que es la cuestión de la vivencia la experiencia también una categoría teórica y que tiene para mí una riqueza súper interesante para ver cómo es que las estructuras eso se corporizan se corporizan en las prácticas que llevamos adelante todos todo el tiempo decía Nietzsche hace tiempo no hay hechos hay interpretaciones ha sido un gusto un placer Claudia haberte tenido acá el tiempo que pasa muy rápido y apenas pudimos iniciar una conversación pero te agradezco mucho en nombre también del departamento de educación física y del programa en juego tu participación y tus ideas tus palabras y bueno una gran amiga bueno muchas gracias algo que siempre me ha quedado en mi vida es que yo realmente quería estudiar educación física pero bueno a los 17 años me lesioné la rodilla entrenando con tu hermano Javier para un nacional no con él sino él era nuestro profesor en ese momento bueno y a partir de ahí mis rodillas dijeron no parece que no va a ser educación física y el resto de mi hijo entonces va a ser comunicación así que bueno pero como todo tiene que ver con todo en la vida estamos nuevamente charlando para mí ha sido un gusto en un juego fuera de lo común y bueno ojalá que esta nuestra charla motive guste y bueno y preste para seguir charlando y dialogando con compañeros con amigos de la vida gracias así gracias gracias a a a a a a Gracias por ver el video.